En mi pecho albergo algo más que los celos Un corazón enorme en la base de mis deseos En la historia mil veces castigadas La voz y la palabra de gargantas acalladas La voz y la palabra de gargantas acalladas Paso a paso creamos antiguos caminos Con sudor, sangre, penas, derrotas y suspiros Hoy recordamos lo que conseguimos Y nos abrimos paso con rabia y poderío Sufriendo mil veces la machista impunidad Eterna lucha por mi dignidad Sufriendo mil veces la machista impunidad Eterna lucha por mi dignidad Eterna lucha por mi dignidad Hemos roto cadenas y clientes compasión Quedando sin mil, sin lecho, por ser a sin razón Esclavizadas por nuestra condición Soy derecho por el hecho de no ser un varón Y nos abrimos paso con rabia y poderío De la manera de apreciar Y nos abrimos y los tres Y nos abrimos paso con rabia y poderío ¡Gracias! Subiendo mi vez en la machista impunidad Eterna lucha por mi dignidad Subiendo mi vez en la machista impunidad Eterna lucha por mi dignidad Eterna lucha por mi dignidad ¡Vamos!